Mia Wasikowska es una cualificada bailarina australiana que en muy poco tiempo se ha consagrado como una de las estrellas más prometedoras de Hollywood. Arrancamos el top 10 de Mia Wasikowska con Ridles, película en la que interpreta a una enfermera terminal que se enamora de un chico al que le encanta asistir a funerales. El director Guzmán San firma esta historia de amor nada convencional. The Double es la adaptación contemporánea de la novela de Dostoyevsky en la que un hombre comienza a volvérselo al comprobar que su nuevo compañero de trabajo es exactamente igual que él. Daniel Craig, Liv Shaver y Jamie Bell protagonizan Resistencia, un drama bélico basado en hechos reales. En plena segunda guerra mundial, tres hermanos judíos consiguen escaparse de la Polonia ocupada por los nazis y refugiarse en un bosque bielorruso. En esta película que ocupa el octavo puesto del ranking, Mia Wasikowska interpreta a Chaya, la muchacha en la que se fija el más pequeño de los hermanos Bieski. Los años de la Gran Depresión son tiempos difíciles por lo que para salir del paso, la familia Von Duran decide saltarse a la torera la ley seca y fabricar whisky casero. En esta adaptación basada en hechos reales, Mia Wasikowska interpreta a la amada de Sia Labeuf, el pequeño de los hermanos y narrador de esta historia. En el número 6, En el viaje de tu vida, Mia Wasikowska interpreta excelentemente a Robin Davinson, la joven que decidió como reto personal recorrer 3.000 kilómetros a través de los desiertos australianos. Cuatro camellos y su perro la acompañaron en esta aventura que tuvo lugar en 1977. En cuanto Tim Burton confirmó que Wasikowska protagonizaría a Alicia en el País de las Maravillas, pasó directamente a convertirse en una de las actrices más prometedoras de Hollywood. Ayúdanos a arreglar esto. ¡Que le corten la cabeza! En Los chicos están bien, Mia y Josh Hutcherson interpretan a los hijos de una pareja de lesbianas que deciden buscar a su padre biológico. Annette Benin, Julianne Moore y Mark Ruffalo completan el reparto de esta comedia sobre la inseminación artificial. ¿Has vuelto a pensar en hacer esa llamada? ¿Podría herir los sentimientos de mamá? ¿Cómo puedes no tener curiosidad? Con Stalker, el director surcoreano Park Chang-wook debutó en Estados Unidos. Wasikowska aborda la interpretación de la protagonista de este thriller psicológico. Tal vez podríamos hablar de que vivas aquí con Charlie de esta manera. Dos vampiros que llevan enamorados varios siglos deciden reencontrarse después de que cada uno haya decidido vivir en una parte del mundo diferente. ¿La aparición de Abba, la hermana de la vampiresa protagonista, personaje interpretado por Mia Wasikowska, alterará la existencia de esta pareja en crisis? Tengo mucha, mucha hambre. Y llegamos al puesto número uno del ranking con Jane Eyre. Drama romántico ambientado en el siglo XIX en el que Mia Wasikowska comparte protagonismo con Michael Fassbinder. You should have seen the way those men looked at me.